Muy buenos días, queridos amigos del Forex. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Mauricio Orsini, Mauri Forex. Hoy día es viernes 20 de noviembre. Bienvenidos a este nuevo vídeo de análisis. Terminando la semana vamos a ver uno de los gráficos más importantes, un CFD y me refiero al metal amarillo, el precioso oro. El CFD del oro, siempre gráfico daily, siempre nuestra metodología de acción del precio. Entonces gráficos desnudos. Vamos a leer el movimiento del precio para intentar entrar en lindos movimientos de la cotización del precio. Gráfico daily del oro que muestra seguramente en el corto plazo un escenario un poco incierto con una fase de lateralidad muy evidente entre la zona superior de los 1.930 puntos y el área inferior 1.855 que representa un mínimo prácticamente del mes de julio, entonces de los últimos cinco meses y cuatro meses. Y en este momento la cotización muestra un ligero movimiento descendente de muy corto plazo con un precio por debajo de la media móvil. Entonces parece ser seguramente un poquito más a la baja que al alza. A pesar de esto, pero hay que tener cuidado porque el gráfico semanal pinta una situación muy distinta y en lo específico esta lindísima tendencia alcista de largo plazo, ya de más de dos años prácticamente, que empujó prácticamente la cotización en este periodo de tiempo de los 1.100, 1.200 dólares más o menos hasta un máximo histórico, cerca de los 2.100 dólares. Entonces casi 1.000 dólares más en un par de años y medio. Tuvimos un fuerte movimiento alcista desde el mes de junio para los siguientes dos meses y luego la corrección técnica necesaria después de esta continua subida que destacó la corrección y un poquito de lateralidad con la media móvil, con el precio, perdón, que reaccionó con fuerza en esta área mencionada anteriormente, 1.855, el nivel probado también en el mes de septiembre con reacción por encima de la media móvil, que funcionó bien como soporte dinámico para favorecer la subida del precio. Lo mismo hizo también dos semanas atrás con esta fuerte vela azul, con esta fuerte vela con performance positiva y prácticamente a pesar de la performance negativa lo hizo también la semana pasada con la falsa ruptura de la media móvil que pueden apreciar aquí, siempre en este time frame. Ahora la vela de esta semana, la última que tienen a la vista, es muy importante porque, y sobre todo es importante el día de hoy, hoy que es viernes, va terminando la semana y faltan muchas horas todavía, faltan muchas horas, más de 12 horas, 15 horas más o menos al cierre de la sesión, son muchas porque podría variar esta vela que están mirando en este momento, que es negativa, que está rompiendo la media móvil y acercándose al área de soporte. Sin embargo, si en el transcurso de la sesión tendremos una nueva presión en compra, esta vela podría transformarse en una verdadera pin alcista con un retorno de repente por encima de la media móvil y hacia el nivel de apertura. Entonces una situación de este tipo seguramente tendría una price action más al alza y podría favorecer una subida y una continuación del movimiento principal al alza con un retorno por lo menos en la zona de la lateralidad diaria que estábamos viendo o de repente en el mediano plazo también hacia el máximo histórico. Por eso es interesante evaluar el cierre semanal para ver si vale la pena considerar una entrada porque una la zona de compra seguramente es muy, muy válida, no solo desde un punto de vista técnico que recién explicado, sino también desde un punto de vista económico, porque tendríamos una relación riesgo retorno muy interesante hasta considerando directamente el time frame semanal que generalmente tiene una relación riesgo retorno un poquito menos válida. De manera más agresiva podríamos considerar el gráfico daily a pesar del escenario un poquito más bajista porque el día de ayer por ejemplo en gráfico daily tuvimos esta interesante vela pin alcista. No es una de las velas que yo suelo definir perfecta porque la performance no fue positiva y además es en contra de la tendencia, pero la zona gráfica seguramente de soporte es muy, muy válida. Entonces de manera más agresiva podríamos considerar también el hecho de tradear esta misma vela de ayer y en realidad yo lo hice no abriendo una posición sino colocando una orden pendiente que compartí con obviamente los usuarios de mi comunidad de trading en el vídeo de ayer anoche, pero veremos qué sucederá. Vamos a ver ahora en las próximas horas cuál será la situación y yo mismo me organizaré en esta noche más tarde digamos al cierre de la sesión para eventualmente manejar la orden si no será alcanzada o para gestionar una operación si será necesario. Bueno como siempre espero que este vídeo haya sido de tu utilidad y de tu agrado si es así deja un me gusta y nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo vídeo de análisis y obviamente el día miércoles con la sesión en vivo ya de costumbre a las 15 horas con 20 minutos horario de Madrid. Un saludo feliz fin de semana para todos de parte de Mauricio, Mauriforex.